¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! Oigan, por aquí Quiere liberar a la otra Varyonis Mira, allá arriba Mira, allá arriba ¡Sami! ¡Las estegosaurios! ¡Abre la reja! ¡Salven ya! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vámonos! No podemos dejarla Son familiares ¿Qué estás haciendo? ¡Aaah! 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 ¡Bienvenida al campamento, Kenji! ¡A los árboles! ¡Rápido! ¡Bienvenida al campamento, Kenji! 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 Gracias.